La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio comienzo a su actividad en Venezuela con un encuentro de carácter oficial con el Presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno local. Luego de una breve reunión que mantuvieron ambos mandatarios, tanto el Presidente venezolano como la mandataria argentina, inauguraron el Salón Néstor Kirchner, ubicado dentro mismo del Palacio de Gobierno. El Salón Néstor Kirchner funcionará como sala de acuerdo de ministros del Palacio de Miraflores y está decorado con fotos del expresidente argentino. Además, Hugo Chávez descubrió la copia de un cuadro pintado por el propio mandatario bolivariano en el que se lo observa acompañando al expresidente argentino y cuyo original le fue regalado a la Presidenta Cristina Fernández. Este salón fue el escenario en donde el Presidente Chávez y la Presidenta Cristina Fernández firmaron una serie de convenios bilaterales que apuntan a afianzar la relación entre ambos países.